Chicos, antes de ir con el vídeo, os voy a proponer un pequeño retillo Y es que si este vídeo tiene 250 likes, que seguramente haya más de 250 visitas Con lo cual haya 250 likes de aquí a 24 horas y todo el mundo, obviamente, suscribíos al canal Voy a subir un tradeo que digo yo que os vais a forrar, chicos, que os vais a forrar Pero de verdad, si queréis saberlo ya, en el tradeo VIP, o sea, en el VIP de tradeos Que si queréis entrar y os pasen la información o lo que sea, hablarme al Instagram, ya lo voy a pasar ¿Vale? Una vez subáis este vídeo, pues a las horas lo pasaré Antes, obviamente, de subirlo aquí No vamos a monopolizar ese tradeo, pero si queréis saber más tipos de tradeos, pues ahí estamos pasándolos diariamente Así que nada, en vuestra mano está Chicos, si queréis comprar monedas en la página de manera más barata del mercado Lo vais a tener abajo, Auea.com, con el código Beltran, vais a obtener un 5% de cuentos ¿A qué esperas? Pues sí, chicos, el otro día, antes de ir con el debut de FUT Champions, ¿vale? En mi cuenta Hemos mejorado el equipo Eh... ¿Por qué? ¿Vale? Bueno, tenía aquí la marquesina Tenía aquí unos sobres De... del sobre este de 55.000 Que dieron en Squad Battle ¿No? Y estaba yo con Selene, que es mi novia, como ya sabéis Y... digo, bueno, no lo voy a grabar No voy a hacer... yo qué sé No tenía confianza realmente Tras las... en la mañana del rival Que no tocó ni un panel Pues bueno, para empezar Mare, ¿vale? O Mare, como queréis llamarlo 40.000 monedas Bueno, caminante, ¿no? Caminante, los dos estábamos aquí sentados Español... ay, español, chicos Me ceden los... Busques Que lo tengo repetido ¿Vale? Que lo tengo repetido De... intransferible O sea, que lo tenía que descartar Digo, para un caminante que me sale Y tiene que ser el mismo colega Y tiene que ser el mismo Bueno, en fin Ahí tenéis Busquets En un sobre intransferible Y no podía cambiarlo Como veis Bueno Eh... Seguíamos abriendo sobres Yo, pues, tranquilo No me esperaba Nada de otro mundo Sobre, pequeño top de oro Este era de la marquesina Y se podía vender Yo no estaba mirando Me dice, caminante Y no quería mirara No quería que mirara Cuando sale francés Dice, hostia Dice, eh Dice No sé En plan, se paró No sé Y dijo Creo que te va a gustar Y me dice, caminante francés Y yo, ay, madame mía Mbappé Canté Y me dice Creo que te va a gustar Y digo Media Y dice 86 Y digo yo 86 Digo, varán, varán Y era, pues va Y ahora Vamos con el otro Bueno chicos Pues empezamos Oficialmente FUT Champion En mi cuenta Como ya sabéis En la cuenta de Berto Esta mañana en Twitch Íbamos 9-1 Y sí Somos españoles Entramos Y este va a ser mi equipo Con Rafricante De novedad fichado Y vamos a jugar Con la del árbol ¿Vale? Ya sé que os traje Las tácticas De la 4-4-2 Pero está probando La de Berto La del árbol Y la verdad Que me ha ido Bastante bien Eh, 9-2 Para ser el primer El primer FUT Champion Y este era Mi primer rival Hazard Lozano Lukaku Mertens Una liga italiana Con Hazard Rodó de Nainggolan Y de Lukaku ¿No? A priori Bueno, está Guadalgrifo Empezamos muy bien Con este gol De Chisoco Con la zurda En el minuto 3 Conseguimos marcar El 1-0 Eh, la verdad Que he puesto Bastante en profundidad O sea Siempre suelo jugar El año pasado Con 2 Y aunque es verdad Que me coge un poco A la espalda Pero a la hora De defender La primera línea Eh, es más fácil ¿No? Que te tengan más Bueno El chaval Que se iba a expulsar Aquí a Bastos Creo que a Michel Bastos El central De la Lazio Y aquí son para Raffor Raffor que ve Como viene Manola Lo regatea Y metemos el tiro cruzado Que está muy chatao Y poníamos El 2-1 Bueno, aquí Gol de córner De Yu Gómez 1-3 Y al chaval Con 1-1 menos Pues queda de esperar ¿No? Son Sebas Son Tiro cruzado ¿No? Son espectacular Espectacular Hice una encuesta En Instagram Donde dije Que si Raffor O Martial El delantero Y Juanlu 1903 en Twitch Por si queréis seguirle Me dijo que Mejor son Digo, bueno Te voy a hacer caso Y estamos jugando Con Son delantero Raffor MCO Y Martial En banda izquierda O MCO izquierdo Como queráis llamarlo Bueno Primer partido Primera victoria MFU Champions Este Va a ser el partido Del vídeo O sea Quiero decir El partido Donde me tocan Los huevos De una manera increíble Porque Bueno Menos de 9 Vamos para Hazard Hazard para Merte Le pega cruzado Bueno Aceptamos el lado Muevemos el portero Bastante bien Pero da igual Porque gol de córner O sea Yo no meto un gol de córner Y a mí me la meten Bueno Como si fuera esto La obtuvia de Madrid La me 30 Conseguimos empatar Rápidamente con Raffor Pero más rápidamente Rodrigo Rodrigo de verdad Que yo lo tenía en fútbol Y eso Y es malísimo Y a mí me coge Rodrigo Y me hace esto O sea Yo no soy Rodrigo Que no meto un gol a nadie Pues aquí Madre mía Minuto 38 Gol de Jimminson Volvemos a empatar el partido Y tenía 5 tarjetas amarillas 5 faltas O sea Cada falta Tarjeta amarilla Este centro Si queréis un tutorial Dejádmelo en los comentarios Es muy chetado O sea Está hiper chetado Balón para Merte Nada para meter Gol Pero bueno Pero esto que mierda es Y jugada clave Minuto 62 Con media hora Por delante Estaba claro Que una de las 5 Iba a acabar expulsado Tenía ese prescindimiento Y Tomori Iba a ser expulsado Con lo que tenía que hacer el cambio No podía dejar un central Si ya de por sí Este año Los triangulaces son mortales Tenía que hacer algo No tenía central No tenía central Por lo que no digo Meto a Canté aquí de pivote Raffor lo retrasó Solo pivote Y son de MCO Juego sin delantero centro Pero lo que es en defensa Sigo estando más o menos completo Excepto esa primera línea Del delantero A la hora de presionar Pero es que no nos quedaba otro Minuto 73 Balón para Gómez O sea No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y me hacía la vaselina chicos 4-3 con 1- En el 75 Pero no nos rendíamos Balón para Sissoko Sissoko Para Martial 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 El golito De Antony Minuto 77 Van a empatar el partido Balón es largo De Reguilón Minuto 82 A la contra Matando Vamos para Antony 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 le vea cruzado Fuera El rebate De Antony Martial Ojo Ojo Que me la regala Bueno para el Nicolás Pepe Nicolás Pepe Llea de fondo Vamos contra Martial Espérate Que viene Martial Gol Gol Se quedó dormido Diego Carlos Se queda dormido Diego Carlos Y conseguimos salvar Este partido ¿Cómo? No lo preguntéis No preguntéis Rival facilito ¿No? Con un tití Con Martra Ese de Huesca Obviamente No es por nada Pero es un equipo Bastante inferior Al nuestro Y no podemos perder Contra este ¿No? Bueno en Nutos 18 Martial Llea de fondo Vemos muy bien a Son Y Son conseguía Vener el 1-0 Pero que el rival No se va a quedar atrás Fekir Las vaselinas Salen todos este año Este año salen todos Bueno Balón para qué Que estaba en este lugar Por Tomari Balón para Gómez Gómez para Rafford Rafford Muy bien a Pepe Y Pepe Tiro cruzado Nada que ver con Berguin Es un jugador 82 de media Pero es que al menos Meto goles Son para Rafford Rafford 3-1 Ya por fin Consigui a sentenciar Me estaba costando Y aquí bueno Ya empieza el recital 4-1 Etcétera ¿No? Mucho texto 56 partidos Ya prácticamente Pues ganamos Y vamos con el cuarto Vamos 3-0 Ahora mismo Con lindo lo de central Los Celso Henderson O sea Si no ganaba tampoco a este Era para llorar Balón para Pepe Pepe para Rafford Venga Minuto 10 de partido 1-0 Empezamos ganando Balón para el Sisoco Sisoco Línea de fondo Vemos de nuevo a Rafford Entrando para arriba Y el chaval que tiraba el cable Pues digo Pues muchas gracias Pues muchas gracias Bronze 1-4-0 Último partido Portero de plata O sea Portero de plata Se llamaba Cristian No sé por qué No preguntéis No preguntéis Porque Vinny FC Tenía Cristian de plata No No me preguntéis Bueno Minuto 13 de partido Son Que ahí se la robaba Muy bien A Carlos No se vaya robo La verdad Aquí Pepe También la robaba muy bien Balón para Rafford Rafford para Martial Martial Cristian Bueno El balón que pega en Cristian Cristian Que no sabe por dónde venía Y ahora sí Balón para Coman Coman para Goresca Goresca para Dembélé Y Dembélé que pone el empate Digo Ojo cuidado Dijo Ojo cuidado Porque espérate Que todavía me la lía Bueno Van para Rafford 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 Para arriba Entra Son Gol Venga 2-1 Venga tío Que tiene un portoro de plata Que tiene un portoro de plata Bueno aquí Pepe Fijaros dónde la manda Fijaros dónde la manda Y aquí Aguaspa Que suelta un latigazo de la nada Con la zurda y golazo Pues bueno Balón para Martial Martial para Son Digo Si le pega en el gol Le pega Para Cristian Pero es penalti Y ahora va a tener amarilla No le echa O sea No le echa Bueno Penalti para ponernos 3-2 Ya sabéis que yo con penalti Le soy un poco cojo Por no decir Bastante Le pegamos al medio Y no pregunté Cómo tengo esta suerte De que me caiga el rebote Y la meta son Bueno Raffor 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 Y otra vez Alaba Y otra vez Alaba Y otra vez Alaba Y digo Mira escúchame Esto ya si no doble amarilla Pues sí Le expulsan a Alaba Le terminamos ya expulsando a Alaba Y digo Otro penalti Y digo Venga Son Otro intento Le pega Son Y me la vuelvo a parar Y me la vuelvo a parar Bueno para Raffor Aquí ya Creo que esto era otro penalti Sinceramente No sé ustedes Pero en los comentarios Y al partido 2-6 Y esto que os lo pongo Porque vais a ver Qué golazo se marca Marcus Qué golazo se marca Raffor 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 Para marcar el séptimo Y finalmente Como veis Dos tiros Dos goles de rival Pero finalmente 2-8 Y conseguimos irnos A ver el Real Madrid Cádiz 5-0 Y bueno Como habéis visto Pues 5-0 Vale bastante fácil Este inicio de fucha Bueno fácil Cambio en partido Cartier-O-Teyla Pero bueno 5-0 La cuenta de Berto Vamos 9-2 Estamos haciendo directo En Twitch Vale Ya llevo jugados 16 partidos Así que nada Si queréis que yo Os lo juegue Pues ya tenéis Ya sabéis Que tenéis que hacer Entrar en los sorteos De los suscriptores De Twitch Aunque ya Esta semana Haré un vídeo Muy muy guapo Vale Porque jugamos 3 FUT Champions El de Berto El mío Y quién será el otro Lo veréis La semana que viene Un solo 2-2 Suscribiros Y podré verlo Chao Chao Chao